Este 5 de diciembre se estrenó el nuevo programa de hoy en día Si así como lo escuchas, quédate al chisme El tapón de alberca de Adamaris López corre a la chiquibaby para ella quedarse al frente del programa Ya que supuestamente hicieron varios recortes de personal porque el programa no da rating Y pues supuestamente con Adamaris López enfrente la cabeza quieren levantar el evento más otras añadidas más Pero pues todo el mundo sabe de que este programa está más muerto que el panteón Nadie lo ve Parece que Azteca América va para atrás Ya dejen morir ese programa que nadie va a ver ni ahorita, ni mañana, ni nunca Ya póngale la vela de difusión ahí Ya que se luce la Francisca que le hicieron cortarse el pelo y ponerle en ridículo a nivel mundial Para poder así levantar el rating Yo no entiendo a esta pendeja como es que se dejó Pero pues obviamente sabemos de que ella tiene que llevar un plato a su casa Para poder comer y es por eso que lo hice No tanto de amor que mi cambio, que la niña destrozada y que no sé qué tanto Si realmente quisieras hacer un cambio chula hubieras empezado con Azteca Y con varios programas que la verdad solamente contratan a pura guapa Porque guapa no eres Solamente te agarraron por chistosa que tenías tu famita y todo Pero hasta por ahí, si que haces un cambio hazlo realmente iniciándote y saliéndote y corriándote Y hablando pestes y mierda de lo realmente que son los programas de ahí ¿O no chula? Dime tú que opinas Lo que le hicieron a la Francisca es lo más ruin y lo más bajo que he visto Ni yo lo he hecho, ni yo me atrevería Pero en vez de contratar a profesionales, mejor contraten a tiktokers con millones de seguidores Y así van a poderle... Y si no, pues contratenme a mí Que yo les levanto el evento bien y bonito Ya que Penélope Machaca tiene la maldición de México Programa que se pone al frente, programa que es cancelado Ahí sí que la tienen difícil Y así quieren levantar el rating La otra en la lista es la Chiquibum Que obviamente, pues ni boom ni bam bam Esta chiquilla ya fue solamente por mostrar la personalidad que no tiene Solamente tuvo un éxito y hasta ahí Ahí murió su carrera Y ahora quiere renacer con ese cochinero Dime tú Y pues la segunda, la tercera en la lista es Miss Universo Andrea Mesa que está presente Pero pues todo mundo sabemos de que no más la tienen por bonita y por guapa Y pues porque participó en Miss Universo Porque obviamente sabemos de quién está pagado todo esto Pero pues bueno, dime tú qué opinas Si ella se merece estar ahí Y lo más importante ¿Qué es lo que opina el público? Dime tu comentario, tu opinión ¿Tengo o no tengo razón? Ya que obviamente aquí decimos la pura neta ¿Le duela a quien le duela? ¡Oh, miento! Pues ahí los dejo pensando lo que hizo la tapón de alberca Por levantar el rating Humillar a su propia compañera ¿Tú lo harías?